En primer lugar, me gustaría hacerles una pregunta muy general, para partir de lo general o particular, y que me gustaría que fueran lo más puntuales posible. ¿Aborto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Se puede partir primero la señora Vidal? ¿Ya? A ver, nosotras no somos partidarias del aborto, nosotras somos partidarias de la prevención del aborto, pero en la investigación que hicimos sobre aborto por razones de salud, nos dimos cuenta, entrevistando a numerosos médicos y matronas que están trabajando en maternidad de riesgo, que es necesario legislar aborto por razones de salud. Es decir, cuando un embarazo es deseado, pero pone en peligro y en grave peligro la vida de la mujer, debe haber una legislación. Para mí, el tema está bastante claro, aborto no, por el respeto que debe toda la vida humana, por la violabilidad de la vida humana, por lo tanto, no al aborto, ni siquiera en aquellos casos que se suelen llamar aborto terapéutico, que en realidad me parece que es un mal nombre, puesto que en aquellos casos en los que la vida de la madre está en riesgo por un embarazo, en esos casos la lex artis médica indica que hay que hacer una interrupción del embarazo intentando salvar las dos vidas. Si en el intento se pierde una de esas vidas, eso no es querido, no es buscado, y eso no se puede llamar aborto. El aborto, desde el punto de vista ético, se constituye cuando hay una intención de terminar con la vida de un niño, de un feto, que no es viable, fuera de la vida de la madre. Entonces, me parece que en los casos en los que está en riesgo la vida de la madre, no es necesario tener una ley de aborto para poder intermuntar el embarazo. De hecho, en las escuelas de medicina se les enseña a los estudiantes que cuando hay ciertos criterios de gravedad de la cáncer, la conducta médica que la lex artis indica es interrumpir el embarazo intentando salvar las dos vidas. ¿Puedo tener respecto a eso? Sí, por supuesto. Porque no estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Nosotras entrevistamos a médicos y a matronas que trabajan en maternidad de riesgo, y lo que nos dicen es que la falta de una legislación al respecto pone al médico en la disyuntiva de respetar la ética médica y, por lo tanto, salvar la vida de la paciente, o la legalidad vigente, que es la negativa del aborto en cualquier circunstancia. Y eso genera muchos problemas en los servicios de salud pública, en que deben ponerse de acuerdo comités de ética, equipos médicos, etc., y que está más bien sujeto a la opinión de esas personas que muchas veces son contrarias. Algunos esperan al máximo, por ejemplo, 22 semanas o 24 semanas, intentando salvar dos vidas. Pero la falta de una legislación deja muchas veces en la vulnerabilidad total a las mujeres. En la práctica, por ejemplo, si hablamos de un embarazo tubario, un embarazo ectópico, en donde podría estar indicada, o está indicada muchas veces médicamente, la interrupción de ese embarazo, ¿existen en Chile casos de madres que mueran porque médicos no practican ese procedimiento? Entonces, ¿para qué sería necesario en este contexto una ley si esto no sucede bajo el contexto actual en que no hay ley? Sí, pero déjame explicar lo siguiente. Si bien en nuestra investigación nosotras no encontramos casos de mujeres muertas porque los médicos las dejan morir, eso no se da, sí encontramos la opinión de médicos de Matrona, que nos decían que es muy angustiante para no solamente la familia, sino también, no solamente la mujer, sino también la familia completa, no intervenir a tiempo y esperar, esperar, esperar el máximo hasta que prácticamente la trompa se va a romper y ahí recién intervenir. Para no alargarnos tanto solo en este tema, quisiera cambiar levemente el foco del debate y hablar acerca de un tema que respecto al aborto también es polémico, que es el tema de aborto y violación. ¿Qué opina al respecto? ¿Está dentro de su espectro, en este caso, en que la violación pareciera no estar en riesgo la vida de la madre? Perfecto. A ver, lo primero que hay que considerar es que en los casos de violación existe la anticoncepción de emergencia. Ahora, muchas de las mujeres violadas no van a entregar, no van a denunciar, ¿verdad? Y pueden quedar embarazadas. Y en esos casos, nosotros consideramos que debe ser la mujer la que, la mujer o los padres, la madre, si se trata de una niña, las que deben tener la posibilidad de decidir. Esa es la opinión nuestra, porque el costo en salud mental es extraordinariamente alto, o podría ser extraordinariamente alto si se le niega la posibilidad de optar. Obviamente, una persona puede ser violada, quedar embarazada, y puede optar y puede vivir un día. O sea, sintiendo bien su argumento, el concepto de, o sea, el aborto se ampliaría ya no solo en los momentos en que la salud física de la madre estuviera en juego, sino también salud mental. Sino también la salud mental en el caso que se le niegue la posibilidad de aborto a una mujer violada. Pero también consideramos en el caso de salud mental los casos que han sido bastante conocidos ahora último porque hay una mujer que pide a grito la posibilidad de interrumpir el embarazo porque ella tiene un acráneo, ¿verdad? Por lo tanto, en los casos de malformación fetal severa, que son absolutamente inviables en la vida extreuterina, cuando la mujer solicita, cuando la familia solicita, nosotros consideramos que éticamente se le debe dar la posibilidad de la interrupción del embarazo. Sí. A mí me parece que para una sociedad puede ser un poco peligroso extender el concepto de aborto cuando hay razones de salud mental involucradas porque el concepto de salud mental es muy elástico. Me parece que si aceptamos el principio de la inviolabilidad de la vida humana, hay dos valores que están en juego que son de peso bien distinto. La vida tiene un peso mayor, es el fundamento de todos los otros derechos, y la atención de salud, claro, es un derecho, pero se basa en que la persona está bien. Entonces yo creo que es un tema un poquito delicado extender el concepto de salud materna. ¿Cómo terminaría? A ver, es que yo comentaba. Me parece que hay situaciones dramáticas para la madre, como por ejemplo cuando ha sido violada o cuando tiene un embarazo con un niño en encefálico, pero en esos casos yo pienso que el drama ya está, el problema de salud mental ya está instalado. O sea, que alguien lo hayan violado es un acontecimiento biográfico tremendo y eso va a necesitar un apoyo psicológico, eventualmente también psiquiátrico, sí o sí. Lo mismo una madre que está impulsando un embarazo con un niño encefálico. Es un drama tremendo que no podemos negar. Yo pienso que como sociedad tenemos que ser solidarios y acoger el drama de la madre, apoyarla con el apoyo médico que necesite, con el apoyo psicológico que necesite, con el apoyo social que necesite. Pero yo creo que agregar a una injusticia como es la violación, otra injusticia como es matar al fruto de esa violación, me parece que no es una solución aceptable. Y lo mismo pienso cuando hay un niño con encefalia, el drama ya está, hay que acogerlo, hay que ser solidario con esa mamá, pero esa solidaridad no pasa por cometer una injusticia como es terminar con la vida de ese niño. Doctora, finalmente le quiero hacer una pregunta. Muchas veces en la argumentación contra el aborto, contra el favor, se discute acerca de si el conjunto, o sea, si lo que tenemos, por ejemplo, los primeros 10 días de una gestación es o no una persona. Estamos hablando de, me dicen, bueno, hay gente que me dice muchas veces cómo podemos pretender que es un ser humano, si en el fondo es un conjunto de células, a tal punto que ni siquiera sabemos si es una persona, porque, por ejemplo, podría producirse un gemelo, entonces podría ser dos personas, por ejemplo, si es que fueran personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede sostener con una argumentación contraria al aborto el contexto de que podría ser de lo que estamos hablando en los 10 primeros días de gestación? No es nada, es un conjunto de células, o que quizá pueda ser potencialmente un ser humano, ¿cómo no? Este es un argumento muy interesante de analizar. Gracias.